La lluvia salpica en el techo. Mientras la chimenea calienta mis cascos. Con un fuego cálido y una brisa fresca. Encuentro tal consuelo y paz. Juntos hacen la combinación perfecta. Y me siento y disfruto de los trucos. De la sinfonía de la naturaleza en juego. En esta noche tormentosa de enero. En esta noche en la noche de enero.